Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ian Sandoval. Bienvenido, bienvenida a este bloque de magia. Hoy hablaremos de chakras, centros energéticos, para que puedas reconocerlos, conducir de manera positiva su energía. Nunca se bloquean, nunca se atrofian. A veces dicen, hoy tienes el chakra, el plexo solar desequilibrado o cerrado, en realidad no se pueden cerrar. Nos moriríamos si estuviesen completamente cerrados. Pueden estar girando de forma distorsionada, de alguna forma o exagerada, o más bien quizá con poquita energía, pero nunca se pueden bloquear del todo. Y tenerlos equilibrados, en perfecto funcionamiento, en definitiva hasta beneficia en el bienestar físico, en el bienestar espiritual, psicológico. Entonces hoy vamos a darle una repasada breve a cada uno de los chakras, estas fuentes de poder y de energía. Tres en particular el día de hoy para que los reconozcas, para que también sepas equilibrarlos a través de hacer mantras particulares. Vas a poder conocer estos mantras. Te pido que tengas una hoja a la mano para que puedas apuntarlo y también el color correspondiente al chakra para que puedas activarlo a través de visualizar este color. Vas a visualizar el color, vas a mantrear, digamos, la fuerza de voz necesaria para que este centro sea activado y para que todo tu ser empiece a equilibrarse. Vamos a hablar entonces del primer chakra. Ahí con las imágenes. Bien, ahí tienes el chakra raíz que se llama Mulat Jara. Se encuentra en la base de tu columna. Así es, está en la base de tu columna. Y es el chakra conectado con el centro de la energía, la energía kundalini. Bueno, se dice que cuando la energía kundalini es activada, de alguna forma la capacidad para poder conectarnos con Dios o con el centro espiritual del ser es grandísima. La persona que logra conectar con la kundalini tiene el poder y la energía para cambiar el mundo. Pero una persona que no tiene la sabiduría espiritual para conectar con la kundalini puede también generar desastres energéticos, hacer mal uso de estas fuerzas, incluso perjudicarse a sí misma. Entonces, está ligada también este chakra al centro vital. También está asociada a los intestinos, al intestino grueso, por ejemplo. Entonces, tenerlo en equilibrio puede permitirnos un buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Hoy vas a aprender cómo equilibrarlo, cómo también generar más seguridad en ti misma. El bloqueo de este chakra puede generar miedos, puede generar también bastantes inseguridades, sentir que por momentos no puedes luchar con la vida. Eso sí es que está completamente bloqueado o por lo menos girando de una forma bastante, bastante débil. Y hoy vamos a enseñarte a utilizarlo. Lo primero que vas a hacer es visualizar, cerrando tus ojos, un color rojo. Trata de sentarte de repente no en posición de loto, pero sí puede ser piernas 90 grados como faraón egipcia, como faraón egipcio. En esa posición es a veces un poco complicada para algunas personas, pero bueno, piernas 90 grados, sentadita en tu cama, en una silla, las manos sobre tus músculos y vas a visualizar una luz roja justamente en la base de tu columna. Imagínate una esfera de luz roja brillantísima que sale de esa parte de tu cuerpo e ilumina el universo entero. Puedes visualizarte que estás flotando en el espacio y que esta luz ilumina el espacio infinito, pero que es ese centro radiante sale del centro de la base de tu columna. Mientras lo haces, ya sabes qué color es el rojo, puedes visualizar una flor de cuatro pétalos y si no, simplemente visualizar este centro de luz y la palabra lam. Pero puedes mantrearlo laaaam siete veces para que puedas activarlo. Vas a ver cómo de esta forma esta energía se equilibra, tu fuerza vital de alguna manera fluye y todo en tu vida empieza a avanzar mucho mejor. El segundo chakra lo vamos a conocer. Aquí las imágenes y es el chakra sacral. Este chakra se encuentra dos o tres dedos por debajo del ombligo. El color es el color rojo, está conectado con nuestras emociones, con la sensualidad. Es el color anaranjado, está conectado con las emociones, con la sensualidad. También a nivel físico con tus caderas, con tus genitales, es el centro reproductivo. También tiene que ver con tu vejiga. Y la forma de poder activarlo también es la siguiente. Vas a visualizar una luz de color anaranjado, dos o tres dedos por debajo del ombligo. Visualiza nuevamente una esfera de luz en esa parte de tu cuerpo y vibras la palabra VAM, que es V-V-A-M. Lo vibras siete veces, visualizando que esta luz cada vez crece más y se expande por todo el universo, para que puedas también equilibrar esta zona, de alguna manera favorecerte a través de esta luz en todos los aspectos de la salud. Ya no tienes dolores de cadera, no tienes problemas con el centro reproductivo en general. Bien, vamos a ver el tercer chakra que está asociado al corazón. Este claro está tres dedos por encima, perdón, por el plexo solar, tres dedos por encima del ombligo. Lo vas a visualizar en una luz de color amarillo y está conectado con el centro de poder, con la autoconfianza, con el brillo, con la autoafirmación, digamos con tu deseo para lograr tus proyectos, tener éxito. Cuando este chakra no está funcionando bien, de alguna forma la sensación es de fracaso, de no lograr los objetivos, de pesimismo, de alguna forma de falta de confianza, falta de seguridad, hay sensación de fracaso constante, miedo a exponerte, miedo a hacer, porque crees que siendo quien eres estás faltando a los demás, no puedes sentirte seguro de ti. Entonces tienes que trabajar. Este chakra simplemente visualiza tres dedos por encima de tu ombligo, una luz de color amarillo brillante. Vas a visualizar que esta luz se expande, se expande y pronuncias la palabra RAM, RAM, siete veces, mientras visualizas que esta luz amarilla un poquito por encima de tu ombligo se expande y llega al infinito para que puedas autoafirmarte y sentir que eres una persona con mucha seguridad y con mucho éxito. Bueno, nosotros hemos finalizado este primer bloque, este primer programa, mejor dicho, de los chakras para que puedas conocer estos centros vitales dentro de ti para que puedas armonizarlos. Si deseas saber mucho más de tu destino a través del tarot, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea, somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. En el siguiente programa de próximo miércoles continuaremos hablando de chakras. Chao.